Yo sé que estás arrepentido, pero todo en la vida tiene una consecuencia, flaco. Así que vas a ser castigado. Te quedas sin bicicleta, te quedas sin cine y te quedas sin jugar pelota. Te vas a quedar acá en la casa haciendo ejercicio de baldor hasta que empiece el colegio. No, papá, por favor, eso no. Perdóname, flaquito, lo siento. Esto, esto de verdad, de verdad a mí también me duele, pero tiene que ser así. No veo la hora de que empiece el colegio. Qué raro. Sentí como si alguien me estuviera viendo. Bueno, sí iré. ¡Yo abro! ¡Abra con mi vestido! ¿Tú le has dicho algo, pichón? Buenos días. Algo sobre que yo no me dirijo a la palabra con ese señor. Me acaba de cancelar la clase de manejo. Por ahí escuché que ella va a necesitar un profesor de manejo. Entonces mañana la buscas y le ofreces tus servicios. ¿Y cómo sabías que quería aprender a conducir? Pues, por intuición. Joven Pancho, ¿qué le ha pasado? Esa española maneja como una loca. Primero tú me tienes que contar de la española esta de la que todos hablan. Ay, es un vendaval. Y al que realmente tiene alborotado es a pichón. ¡No! ¡Hija! Tenemos que hacer algo. Tu hermano no puede caer en las garras de otro hogarte. ¡Fanny! ¿Seguís acá? Ya, regrésate al frente. No, pues es mía. Le cruzaba un ratito para ayudarte a contar esta chamba. No te puedo dejar solita. Más trabajo tienes tú con toda esa gente. No importa, no importa. ¡Fanny! ¡Ay! No me va a tranco otra vez. Ya, ves. Ya. Vengo rapidito, ¿ya? Ya. No olvidé de tener mi cama. Ya, no te preocupes. Yo lo tengo. Ay, gracias, amiguita. Lindo, me felices. Que Dios te lo pague, mamá. Ya, váyanla. Ya, váyanla. ¡Fanny! ¿Hasta qué hora te vamos a esperar para que nos sirvas el desayuno? Ay, ya voy, mamá. Digo, mamá Rosa. Ay, qué barbaridad, oye. ¿Está voy? ¿Qué haces hablando y hablando ahí? ¿Cuándo vas a cumplir con tu trabajo como debe ser? ¡Dime camina! ¡Nos morimos de hambre! ¡Dime camina! Nunca dejarás de ser una cholitranca. ¡Dime camina! ¡Uy! ¡Felicitas! ¡Felicitas! Sí, señora Amanda. ¿Me puede decir qué significa todo esto? ¿Qué cosa? ¡El cuarto arreglado y limpiecito! ¿Cuántas veces tengo que decirte que tú eres mi doméstica, no de la cholitranca? Es que el viejo joven Coco me dijo que había encontrado su cama descendida. ¡Pues que se la atienda a su mujercita! La Fanny, digo, Fanny, digo, la señora Fanny siempre me está ayudando en los que seres de la casa y yo... Ella no te está ayudando. Ella está haciendo lo que le corresponde. Ella no es la señora de esta casa. Ella es... Es una cholitranca de porquería. ¿Te queda claro? Sí, señora Amanda. ¡Fuera de acá! Yo le voy a dejar la cama bien tendidita a la señora. Beto. ¿Qué haces acá? Necesito preguntarte algo. Estela, ¿quieres volver conmigo? Ese pasito me lo vas a enseñar, ¿eh? Doña Elvira, cuando usted quiera. ¿Ahora mismo? ¿Cómo que ahorita? ¿Venga, ahora mismo? Sí, a ver. Bueno. Cone acá, derechita. Ajá, ya sé. Sí. Cadera para aquí. Ah, cadera para aquí. ¿Cómo? Cadera para aquí. Cadera para aquí. ¿Ah, sí? Ajá. Estela, ¿escuchaste lo que te pregunté? ¿Puedes repetirlo? Sí. ¿Quieres volver conmigo? Te estás borrando de mí, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Claro. Estela, escúchame. ¿Quieres ver la cara que pongo? No. ¿Sí? ¿Es tu forma de vengarte por lo que te hice con tu voz? No, no, no. ¿Es tu forma de vengarte? ¡Lárgate! ¡Lárgate! De verdad. ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Vete! ¡No quiero verte nunca más! ¡Adiós! ¡A favor! ¿Ese fue un no? ¡Ay, cómo los extrañé, mis muchachos! Nosotros también. No, yo no tanto, de verdad. El sarcasmo no es lo tuyo, pichoncito. Bueno, ahora sí, hablando de temas estrictamente profesionales, quiero comunicarles oficialmente que volvemos a hacer crédito Sandoval. Hoy me lo comunicaron mis abogados. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Doble motivo para festejar? ¡Claro que sí! Te veo radiante, Coquito. ¿A mí? ¿Será la compañía? Fanny me hace feliz. ¿Ves? ¡Ve! ¡Claro! ¡Cadera para allá! ¡Cadera para aquí! ¡Acá! ¡Cadera para allá! ¡Cadera para allá! ¡Ahora para adelante! ¡Vale! ¡Para adelante y para atrás! ¡Y para adelante! ¡Votra cadera! ¡Votra cadera! ¡Cadera! ¡Así! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Pani, escuta! ¡Ahora! ¡Vueltita! 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 ¡Y se acorde! ¡Se acorde! ¡Se acorde! ¡Así! ¡Usted se acorde bien! ¡Tiene sangre! ¡Así! ¡Así! ¡Tiene sangre! ¡Así me gusta! ¡Me gusta mucho eso! Por lo visto Elvira conquistó a Fanny. Ya, Malena, tranquila. No pienses mal. Es tu hermana. Es tu hermana y no te quiere quitar nada. Tranquila. Yo también soy tan feliz con Cristinita. Es que el amor es así. Aparece en el momento que uno menos se la espera y de las formas más misteriosas. ¿Quién iba a decir que la mujer de mi vida vivía en la casa de al lado? Y era hermana de este vigor. Hay un telefreno que hay ropa tendida, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Puede hablar nomás. A mí no me afecta, ¿no? ¿Ah, no? No. Ah, ya está fresco. Tranquila. Sobre todo desde que llegó la española. ¡Española! ¡Ejo! ¡Ey! 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 Elvira, elvira, la hermana de Malena. ¿Pero no era Fanny? Sí, no. Lo que pasa es que hay noticias en el barrio. No te han puesto al día todavía. Por favor, cuéntenme. ¿Quién es esa Elvira? No puedo más de la curiosidad. Y ya la campeaste tan rápido. ¡Ate cena de celos! ¡Ate cena de celos! Nada que ver. ¡Pichón! ¡Pichón! Sí, con toda. ¡Vamos, Pedro, bravo! Cuéntamelo todo ya. No pasa nada con la española. ¡Cuéntame, Felipe! ¡Petecito! ¡Nada más! ¡Pero, vamos! Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. No seas malito. ¡Oh, no! ¡Viene con todo el ímpeto! ¡Ven, tanto el pichón! ¡Venga! ¡Oye! ¡A la esquina de esta forma! Ahí viene loca por su... Y yo después le digo. Ahora el paso de la moto. Agarra la moto. La moto. Sí. Arranca la moto y vamos para la derecha. Para la derecha y para la izquierda. Para la derecha y para la izquierda. ¡Curva, curva, curva! ¡Curva, curva, curva! ¡Qué guay! ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? Doña Elvira, yo creo que ahora a usted le toca enseñarmos sus pasitos. Súper fácil, sí. Arriba el brazo. Arriba. Roba la manzana. Roba la manzana. Muerda la manzana. Muerda. Bota la manzana. Ahí está. Roba la manzana. Muerda la manzana. Bota la manzana. ¡Y yo ve! ¡Yo ve! ¿Lo hice bien? Muy bien, Fanny. Aprende rápido. Doña Elvira, quería preguntarle. ¿Y usted hace cuánto tiempo vivió en España, nació en España, o tiene su familia en España, o su familia es peruana y usted se mandó a morir allá? ¿Me cuenta?